Marrico, aquí hay gitana, mira, se la llevan, la van a llevar a lo que era, la van a quemar. Ay Dios, me tengo unas piernas. ¿Por qué tienes miedo? Porque debo tenerlo, saberlo, yo soy. ¿Quién pues? Su hijo. Oh Dios. Malditos viles, esa visión. Reunir a los nuestros, vamos Ruiz, ve por ellos, regresa. Vuela, andando.